Hola, yo me llamo Laura y soy parte de la comunidad UNAM. Soy estudiante de la Facultad de Administración y Contraduría de la UNAM y me suscribí a la plataforma de MOOC. Gracias a ello he podido tomar cursos de Mercadotecnia por parte de universidades extranjeras. Te invito a que tú también te suscribas y elijas entre las cientos de opciones que hay. Seguramente habrá uno para ti. Lo mejor es que son gratis y los puedes hacer en el tiempo en que tú más quieras.